Estamos en la plaza de los pretiles de un pueblo llamado Villanueva de Alcardete, que sale en el Quijote y también sale en la biografía de la biógrafa de Antoine de Saint-Exupery. ¿Os acordáis de este libro? Aviones de papel, de Montse Morata, nos depara un inolvidable programa de libros con Guasal. Hoy venimos a que nos cuente, no lo que se quedó en el tintero, porque en el tintero nunca se queda nada, cosas que se quedaron en el corazón. Yo soy una periodista de galeras, estoy en las galeras del periodismo, haciendo el carril y los temas. Explica galeras periodísticas que no todo el mundo lo tiene claro, en detalle. Exacto, estar en las galeras del periodismo es estar, como yo estuve en una agencia de noticias seis años, en un diario gratuito, diariamente, siendo un poco el correve y dile del político. Haciendo dos ruedas de prensa al día, consejos de gobierno, transcribiendo notas de prensa, cogiendo declaraciones, a veces inventándolas para los políticos que te dicen, sí, eso que has dicho, que no dan más de sí. Te dicen, sí, eso que has dicho está muy bien, ponlo en mi boca. Mil temas al día, llegando a escribir 30 teletipos en un día. Todo eso para quedarte sin trabajo. Y todo eso para quedarme sin trabajo, efectivamente. Entonces decido convertir esa dificultad en una oportunidad. Yo cojo mi cheque de despido y digo, esta es mi beca de doctorado, y con eso me voy a París. Y voy contando mis dificultades, porque yo me quedo sin trabajo, me voy a París, vivo un año en París, y después vuelvo y me encierro aquí, en lo que yo llamo mi monasterio. Le llamo el monasterio por el silencio, por la paz, pero también por mi encierro. Porque aviones de papel, el camino hacia aviones de papel, también ha tenido mucha entrega, mucha renuncia y la verdad es que un precio más alto del que yo podía imaginar. Han sido cinco años viviendo aquí, en esto que yo llamo el monasterio, que es maravilloso. Es un lugar para escribir y para trabajar, maravilloso, pero también es un encierro no elegido. Cuando yo termino la tesis, cuando yo termino el libro, yo quiero volver a la vida, volver al mundo. Y yo debo permanecer todavía aquí, porque no tengo dinero para pagarme un alquiler, porque no tengo dinero para mantenerme por mí misma, porque es mi familia, mis padres, con mucho esfuerzo, que me tienen que mantener. Y me tienen que dar de comer. Bueno, hola. Estamos aquí con Lea Vélez y vamos a hablar de unas cuantas cosas, vamos a hablar de si escribir es llorar, también para la gente que tiene sangre azul literaria, o que se ha criado encontrándose con las letras. Yo además he pasado por el principio de todo, fue una negación absoluta a la escritura. Precisamente porque yo me críe en un ambiente muy literario, en el que mis padres, mi hermano eran muy lectores, mi padre hacía un programa de literatura, y yo para mí eso era como una especie de olimpo inalcanzable al que nunca podría llegar. Pero ¿qué ocurre? Que yo tenía un destino inevitable, yo creo que hacia la escritura. Entonces, claro, pero te marca mucho también un nivel de exigencia brutal y una inseguridad enorme, porque tú piensas que no vas a poder, que no vas a poder llegar a ese nivel de excelencia que tienen los demás, y tú eres la última que ha llegado ahí a ese nido de intelectuales. Sí, es que le di politerario. Sí, 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 sin duda. Yo creo que empecé a escribir al darme cuenta, o no me di cuenta, en el momento en el que mi subconsciente se da cuenta de que para ganar el afecto paterno, que es absurdo, porque yo lo tenía de sobra, en ningún momento tenía que ganármelo, pero nunca es bastante. Yo creo que siempre lo que he querido es complacer a mi padre, y entonces, pues claro, para eso era muy fácil complacerle, porque bastaba con hacer cualquier cosa mal hecha, pero como cualquier buen padre era fácil. Pero sí que es cierto que había ahí como varias bestias negras, por ejemplo la poesía, porque él era poeta, donde yo jamás, jamás me atrevía a entrar, nunca me atrevía a leerla y a memorizarla y a disfrutarla, pero nunca, jamás me atrevía a ser poeta, precisamente por eso, porque yo creo que era la única cosa en la que él era absolutamente exigente, y veía algo, un poema, un ripio, claro, porque no eran poemas, y ponía cara como decir, uff, esto... Y entonces era tan doloroso ese gesto que no era muy de, no estoy muy seguro, que yo huía de ahí. Bueno, ya habéis visto que hasta las súper, súper, súper leades tienen problemas para escribir sin llorar en este país. Ahora os voy a contar un secreto, ahora que ella no nos oye o que la tengo despistada. Está a punto de sacar un libro cojonudo, que espero que nos dé, si no la exclusiva, la primicia, espero que podamos entrevistarla a ella antes que nadie cuando salga ese maravilloso libro, que es una especie de reencuentro con los encuentros de las letras que vivió su padre y que ella vivía agazapada bajo la mesa, la cocina. Bueno, ahora que no nos oye nadie, me ha contado que tiene un problemilla con el título, que tiene que cambiarle el título, no sabe qué título poner. Entonces, vamos a hacer una tormenta de ideas, vamos a ver si entre todos le echamos una mano, a ver qué título había y qué título... Bueno, pues el título era Marcas de Agua, Mis encuentros con las letras era su título, pero me lo han pisado. Pero a la hora de ir descubriendo cómo fue el programa, cómo funcionó, qué ocurrió, qué trapiché o subo y tal, descubrí mis propios recuerdos. Y al descubrir mis propios recuerdos y cosas que había olvidado completamente, entendí que era como una especie de terapia de estas que te sacan la memoria, un juego constante, claro, eso me da toda la mierda el juego, era un juego constante pues con los folios galgo que tenían una marca de agua y que yo de pequeña llenaba aquellos galgos y mi padre me lo odiaba porque claro, eran los folios buenos, ¿no? Escribe aquí niña, y yo no, que no tiene galgo. Y todo eso... Echale un galgo a la niña. Claro. Este es un título. Y ahora pues, estaba pensando en algo así como encuentros con las letras, una antología emocional. Ah, ¿no? Hola, soy yo en la cocina de los padres de Monse Morata. ¿Os he contado nunca que mi abuela materna murió sin saber leer ni escribir, ni siquiera sabía hablar castellano, pero que ella me regaló la primera máquina de escribir que poseí nunca? Gracias, Yaya.